Senador por la provincia de San Luis, Bartolomé Esteban Abdala. Señor Senador electo por la provincia de San Luis, Bartolomé Esteban Abdala, juráis a la patria por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Señora Senadora por San Luis, Iván.